Bueno, se complicó el partido muy duro, la verdad, con Aguada, el local. Claro, hoy todo se puso contra nosotros. El tiempo, los juegos, estamos adelante, los juegos se paró, se quedó mucho tiempo sin jugar, mi equipo pierdió el acalentamiento y ahí volvemos de otra manera. Ahora, para bajar el placar, un balón en la mano, el tiempo estoró y se vale. Y acá no vale, no sé qué pasa. Ahí fue la clave, cuando se suspendió el partido, se cayó el equipo, su equipo. Sí, claro. La clave fue, los juegos se pararon. Entonces, paró el juego, esperamos mucho tiempo, quedamos acá mucho tiempo, parado hasta se resolver, si iba a jugar o no, si iba a jugar mañana. La concentración de los jugadores se fue y ahí pasa todo eso. Es decir, usted lo hubiese jugado mañana, ¿qué hubiese hecho en ese caso? ¿Hubiese preferido jugarlo mañana? No sé lo que pasa, yo sé que no fue bueno para nosotros. Amanhã, tal vez, hoy perdí el juego pensando, vamos a hablar que amanhã sería mejor. Mas no, no, se jugó, mas para nosotros no fue bueno esta parada del juego. ¿Entiendes? Entonces, eso ahí nos atrapaló, nos... Demasiado y ahí pasó lo que pasó. Se complica la clasificación ahora para ustedes mañana, van a tener que salir a ganarlo y esperar. Sí, exactamente. Tenemos que ganar lo máximo de puntos que nosotros podemos hacer y esperar los segundos juegos para ver lo que pasa. ¡Gracias!